¡Suscríbete al canal! Pero cobra Romo para fallar la pena máxima, así los cobra normalmente, pero como está la situación, como está el entorno, por todo lo que lleva y representa esto, no puede cobrarlo el penal de esa manera. Tenía que asegurarlo, la cara del Guille lo dice todo, el Guille nos representa, Monterrey empató 0 por 0 contra León, donde la figura fue Esteban Andrada. Monterrey sigue sin ganar y vaya problemón que se le viene a Víctor Manuel Bucetich. Por lo pronto ayer Hugo Norberto Castillo dijo, pues Romo así los cobra, no le pudo decir nada y lo justificó por esta gran falla. Romo lo pateó así porque siempre lo patea así, si nos miramos un poquito para atrás con la selección, también lo pateó así y lo metió. Y hoy lo tengo que fallar. Y bueno, cosas del fútbol lamentablemente nos tocó esta mala racha de no poder convertir y bueno, lo importante es no entregarse, ¿no? Hay que seguir, hay que seguir, esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Que te da revancha siempre. Y bueno, los resultados que se dieron el día de ayer, ya lo veíamos el empate a cero entre León y Monterrey. América parecía que ganaba 1 por 0, pero también en el último minuto con un penal Querétaro sí lo cobró bien. 1 por 1 empataron Mazatlán y Necaxa, partido aburrido, 0 por 0. Toluca en casa pierde ante los Cholos de Tijuana 2 goles por 1 y Puebla 1 por 1 sigue invicto, sigue sin perder el conjunto de la franja ante Bravos del Tuca Ferretti. Y bueno, también vamos con lo que se viene para el equipo de Tigres esta noche, tienen participación, los felinos estarán jugando ante la máquina del Cruz Azul. Miguel Herrera habla sobre las falencias defensivas, si bien es cierto que Tigres es un equipo goleador explosivo, en el sector defensivo todavía le cuesta trabajo. Porque no hemos ganado nada, ganamos partidos y los partidos son simplemente tres puntos, que nos van a dar posibilidades si seguimos sumando esa cantidad de puntos, entrar a la liguilla. Entonces, mientras el equipo no haya levantado nada en este torneo, obviamente ellos han levantado muchas cosas, pues no podemos bajar los brazos, no podemos darnos como por servidos. Al contrario, la exigencia en este club es ganar cada jornada y en ese tenor nosotros tenemos que trabajar para tratar de ganar cada jornada, que nuestra gente esté contenta, que el público venga feliz al estadio, como lo dije. Y pues por supuesto nuestra obligación es hacer un buen desenvolvimiento en la cancha para poder… Este es el once que va a presentar Miguel Herrera para el compromiso de esta noche. La única modificación es que sale el diente López y entra Luis Quiñones, quien está recuperado de la nación. Ahuel Guzmán, Guido Pizarro, Diego Reyes, Jesús Angulo en línea de tres, Javier Aquino y Dueñas como carrileros, Carioca y Bigón en la contención. Quiñones como extremo por derecha, por derecha Florian y adelante André Pierre Guignac. Y bueno, estos son los partidos que complementan la jornada número ocho, Atlas contra Pachuca, a las 19 horas mismo horario para el Tigres contra Cruz Azul, Santos Pumas a las nueve, igual el horario para el Chivas frente al Atlético de San Luis. Y bueno, déjame le platico lo que sucedió también con el ex luchador de la UFC, Caín Velázquez, quien fue detenido por situaciones de la ley. Y es que Caín Velázquez fue detenido el pasado lunes por un tiroteo que hubo en California. Está en proceso de ser investigado para determinar la culpabilidad o su inocencia, en dado caso que así sea. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día.